Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o son relatos a media voz y a media luz. Apago la luz, quito el sonido. Escucha mi voz. Solo mi voz. Solo y únicamente mi voz. Eso es. Así. Así. Escúchame. Shhh. El asesino de Louis de Maupassant. El culpable era detenido por un joventísimo abogado, un novato, que habló así. Los hechos son innegables, señores del jurado. Mi cliente, un hombre honesto, un empleado irrepochable, bondadoso y tímido, ha asesinado a su patrón en un arrebato de cólera que resulte incomprensible. ¿Me permiten ustedes hacer una psicología de este crimen si puedo hablar así, sin atenuar nada, sin excusar nada? Después ustedes juzgarán. Jean-Nicolas Lugère es hijo de personas muy honorables que hicieron de él un hombre simple y respetuoso. Este es su crimen. El respeto. Este es un sentimiento, señores, que nosotros hoy ya no conocemos, del que únicamente parece quedar todavía el nombre y cuya fuerza ha desaparecido. Es necesario entrar en determinadas familias antiguas y modestas para encontrar esta tradición severa, esta devoción a la cosa o al hombre, al sentimiento o a la creencia revestida de un carácter sagrado, esta fe, que no soporta ni la duda ni la sonrisa ni el roce de la sospecha. No se puede ser un hombre honesto, un hombre honesto de verdad, con toda la fuerza que este término implica, si no se es respetuoso. El hombre que respeta con los ojos cerrados cree. Nosotros, con nuestros ojos muy abiertos sobre el mundo, que vivimos aquí, en este palacio de justicia que es la cloaca de la sociedad, donde vienen a parar todas las infamias, nosotros, que somos los confidentes de todas las venganzas, los defensores de las vergüenzas y los defensores consagrados de todas las miserias humanas, el sostén, por no decir los defensores, de todos los ribones y de todos los desvergonzados, desde los príncipes hasta los vagabundos de los arrabales. Nosotros, que acogemos con indulgencia, con complacencia, con una benevolencia sonriente a todos los culpables para defenderlos delante de ustedes. Nosotros, que si amamos verdaderamente nuestro oficio, armonizamos nuestra simpatía de abogado con la dimensión del crimen. En nosotros, ya no podemos tener el alma respetuosa. Vemos demasiado este río de corrupción que fluye de los más poderosos a los últimos por dioseros. Sabemos muy bien cómo ocurre todo, cómo todo se da, cómo todo se vende. Plazas, funciones, honores, brutalmente a cambio de un poco de oro, hábilmente a cambio de títulos y de lotes de reparto en las empresas industriales, o simplemente por un beso de mujer. Nuestro deber y nuestra profesión nos fuerzan a no ignorar nada, a desconfiar de todo el mundo, ya que todo el mundo es sospechoso, y quedamos sorprendidos cuando nos encontramos enfrente de un hombre que tiene, como el asesino sentado delante de ustedes, la religión del respeto tan arraigada como para llegar a convertirse en un mártir. Nosotros, señores, hacemos uso del honor igual que del aseo personal, por repugnancia a la bajeza, por un sentimiento de dignidad personal y de orgullo. Pero no llevamos al fondo del corazón la fe ciega innata, brutal, como este hombre. Déjenme contarles su vida. Fue educado como se educaba antaño a los niños, dividiendo en dos clases todos los actos humanos, lo que está bien y lo que está mal. Se le enseñó el bien con una autoridad tan irresistible que se le hizo distinguir del mal como se distingue el día de la noche. Su padre no pertenecía a esa raza de espíritus superiores que, mirando desde lo alto, ven los orígenes de las creencias y reconocen las necesidades sociales de donde nacen estas distinciones. Creció, pues, religioso y confiado, entusiasta e íntegro. Con 22 años se casó. Se le hizo casar con una prima, educada como él, sencilla como él, pura como él. Tuvo cierta suerte inestimable de tener por compañía una honesta mujer virtuosa, es decir, lo que hay de más escaso y respetable en el mundo. Tenía hacia su madre la veneración que rodea a las madres en las familias patriarcales, el culto profundo que se reserva a las divinidades. Trasladó sobre su madre un poco de esta religión, apenas atenuada por las familiaridades conyugales. Y vivió, en una ignorancia absoluta de la picardía, en un estado de rectitud obstinada y de tranquila dicha, que hizo de él un ser aparte. No engañando a nadie, no sospechaba que se le pudiera engañar a él. Algún tiempo antes de su boda había entrado como contable en la empresa del señor Langley, asesinado por él hace unos días. Sabemos, señores del jurado, por los testimonios de la señora Langley, de su hermano, el señor Pertuí, asociado de su marido, de toda la familia y de todos los empleados superiores de este banco, que Lutgeral fue un empleado modelo, ejemplo de propiedad, de sumisión, de dulzura, de deferencia hacia sus jefes y empleo, ejemplo de regularidad. Se le trataba, por otra parte, con la consideración merecida por su conducta ejemplar. Estaba acostumbrado a este respeto y a la especie de veneración manifestada a la señora Lutger, cuyo elogio estaba en boca de todos. Unos días después, ella murió de unas fiebres tifoideas. Él sintió seguramente un dolor profundo, pero un dolor frío y tranquilo en su corazón metódico. Solo se vio en su palidez y en la alteración de sus rasgos hasta qué punto había sido herido. Entonces, señores, ocurrió algo muy natural. Este hombre estaba casado desde hacía diez años. Desde hacía diez años tenía la costumbre de sentir una mujer cerca de él siempre. Estaba acostumbrado a sus cuidados, a esta voz familiar cuando uno llega a casa, a la dios de la tarde, a los buenos días de la mañana, a ese suave sonido del vestido, tan del gusto femenino, a esta caricia ahora amorosa, ahora maternal, que alivia la existencia. A esta presencia amada que hace menos lento de transcurrir de las horas. Estaba también acostumbrado a la condescendencia material de la mesa, a todas las atenciones que no se notan y que se vuelven poco a poco indispensables. Ya no podía vivir solo. Entonces, para pasar las interminables tardes, cogió la costumbre de ir a sentarse una hora o dos a la cervecería vecina. Bebía un bog y se quedaba allí inmóvil, siguiendo con una mirada distraída las bolas de billar corriendo una detrás de la otra bajo el humo de las pipas, escuchando, sin pensar en ello, las disputas de los jugadores, las discusiones de los vecinos sobre política y las carcajadas que provocaban, a veces, una broma pesada al otro extremo de la sala. Acababa a menudo por quedarse dormido de la asitud y aburrimiento. Pero tenía en el fondo de su corazón y de sus entrañas la necesidad irresistible de un corazón y de un cuerpo de mujer y, sin pensarlo, se fue aproximando un poco cada tarde al mostrador donde reinaba la cajera una rubia pequeña, atraído hacia ella invenciblemente por tratarse de una mujer. Pronto conversaron y él cogió la costumbre muy agradable de pasar todas las tardes a su lado. Era graciosa y atenta, como se tiene que ser en estos amables ambientes y se divertía renovando su consumición lo más a menudo posible, lo cual beneficiaba al negocio. Pero cada día Lujac se hablaba más a esta mujer que no conocía de la que ignoraba toda su existencia y que guiso únicamente porque no veía otra. La muchacha, que era astuta, pronto se dio cuenta que podía sacar partido de este ingenuo y buscó cuál sería la mejor forma de explotarlo. Lo más seguro era casarse. A esta conclusión llegó sin remordimiento alguno. Tengo que decirles, señores del jurado, que la conducta de esta chica era de lo más irregular y que la boda, lejos de poner freno a sus extravíos, pareció al contrario hacerla más desvergonzada. Por juego natural de la astucia femenina, pareció cogerle gusto a engañar a este honesto hombre con todos los empleados de su despacho. Digo, con todos. Tenemos cartas, señores. Pronto se convirtió en un escándalo público que únicamente el marido, como todo, ignoraba. Al fin, esta pícora, con un interés fácil de concebir, sedujo al hijo del mismísimo patrón, joven de diecinueve años, sobre cuyo espíritu y sentido tuvo pronto ella una influencia deplorable. El señor Langley, que hasta ese momento tenía los ojos cerrados por la bondad, por amistad hacia su empleado, sintió, viendo a su hijo entre las manos, debería decir, entre los brazos de esta peligrosa criatura, una cólera legítima. Cometió el error de llamar inmediatamente a Leungier y de hablarle impedido por su definición paternal. Ya no me queda, señores, más que leerles el relato del crimen, formulado por los sabios del mismo moribundo y recogido por la instrucción. Acababa de saber que mi hijo había donado la misma víspera diez mil francos a esta mujer y mi cólera ha sido más fuerte que mi razón. Verdaderamente, nunca he sospechado de la honorabilidad de Leungier, pero ciertas cegueras son más peligrosas que auténticas faltas. Le hice pues llamar a mi lado y le dije que me veía obligado a privarme de sus servicios. Él permanecía de pie delante de mi azorado sin comprender. Terminó por pedir explicaciones con cierta vivacidad. Yo rechacé dárselas afirmando que mis razones eran de naturaleza íntima. Él que yo entonces que yo tenía sospechas de su falta de delicadeza y muy pálido, me rogó, me requirió que me explicara. Convencido de esto, se mostró arrogante y se tomó el derecho de levantarme la voz. Como yo seguía callado, me injurió, me insultó, llegó a tal grado de exasperación que yo temía que pasara a la acción. Ahora bien, de repente, con una palabra hiriente que me llegó a pleno corazón, le dije toda la verdad a la cara. Se quedó de pie algunos segundos mirándome con ojos suraños. Después, le vi coger de su despacho las largas tijeras que utilizo para reportar y recortar el margen de algunos documentos. A continuación, le vi caer sobre mí con el brazo levantado y sentí entrar algo en mi garganta, encima del pecho, sin sentir ningún dolor. He aquí, señores del jurado, el sencillo relato de su muerte. ¿Qué más se puede decir para su defensa? Él ha respetado a su segunda mujer con ceguera porque había respetado a la primera con la razón. Después de una corta deliberación, el acusado fue absuelto.